Carnavales de curranda, con arepa y todo Que arepa tan bien hecha, que arepa tan sabrosa Que arepa las que venden, donde la negra rosa Hay arepa y huevo, hay arepa antioqueña A mí me gustan todas, que arepa las caleñas ¡Ay! ¿Quién dice que no? Cuando yo como arepa, le echo un poquito de guiso Pero también me gusta, cómela con chorizo Hay arepa y huevo, hay arepa antioqueña A mí me gustan todas, que arepa las caleñas En Bogotá me dieron una arepa muy rara Y se la di a un amigo, para que la probara Le dio el primer mordisco, como que le gustó Y la siguió mordiendo hasta que se la comió ¡Ay, ay, ay! Y el lunes, en el coliseo La arepa a mí me gusta, porque es muy sabrosita Pero yo me la como, si está bien calentita La arepa a mí me gusta, porque es muy sabrosita Pero yo me la como, si está bien calentita Y para el Junior Purrampa, en Nueva York ¡Un abrazo! La arepa La arepa a mí me gusta, porque es muy sabrosita Gracias.